Y yo, veo amigo, my friend Lo niño no vódo, viento, hay una bomba dorada Lo niño no vódo, viento, hay una bomba dorada Que hoy era enamorada, que hoy era enamorada De lo amigo Que hoy era enamorada, que hoy era enamorada De lo amigo Que hoy era enamorada, que hoy era enamorada ¿Quién era enamorada de un amigo? ¿Quién era enamorada? ¿Quién era enamorada de un amigo? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!